Estoy loco por quítame la camisa, estoy loco por quítame el pantalón Estoy loco por quítame la vista, loco porque a mí se vaciló Estoy loco por quítame la camisa, estoy loco por quítame el pantalón Loco por quítame la vista, loco porque a mí se vaciló Toda la semana trabajando, que rico que ya llegó el weekend Voy a pasarla bien, voy a pasarla bien Toda la semana trabajando, que rico que ya llegó el weekend Voy a pasarla bien, voy a pasarla bien Fiesta, lo que quiero es fiesta, la música fuerte hasta que amanezca Ya llegó el weekend Fiesta, lo que quiero es fiesta, la música fuerte hasta que amanezca Ya llegó el weekend Quítame algo que me dure hasta el lunes, no pares la music, súbala el volumen Voy a recordar lo que se consume, dámela que mata con la que te entume Después de tanto trabajo voy a coger un pie, hombre Voy a coger un pie, voy a coger un pie, voy a coger un pie, voy a coger un pie Voy a pasarla bien Tú me la semana trabajando, que rico que ya llegó el weekend Dilo Me voy a pasar la piel, me voy a pasar la piel Dilo, que se pone en cabeza, eso es lo que se consume Lo que está en el mundo pegado, lo que está en el mundo pegado Lo que se escucha en todos lados Pero no me sigo, no me tiro, pero con mi caro Me voy a comer la mitad, porque me persigue tan para así Para que me publiquen la revista Y G.G.Romy, nosotros somos así, nadie nos va a cambiar Vamos a seguir dominando el juego, y nadie nos va a parar Estamos puestos pa' play, pónganse la fila Que ustedes no conocen, llegaron los killas Después de tanto trabajo voy a coger un día Voy a coger un día, voy a coger un día Después de tanto trabajo voy a coger un día Voy a coger un día Voy a coger un día, voy a coger un día Voy a coger un día, voy a coger un día Ya tú no sabes la revista, lo saben todos los cubanos Tú vas a ser mejor que yo, cuando el Capitólio se ha de guano 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 Voy a coger un día, voy a coger un día Gracias.